¿Cuántas hectáreas serían? Nosotros sabemos que una hectárea son... 10.000 metros cuadrados ¿Metros cuadrados, cierto? O sea que si yo hago esto, 100 por 100, ¿cierto? El área de un cuadrado es lado por lado, 100 por 100 me dan 10.000 metros cuadrados Esto sería el área de una hectárea, ¿cierto? Y que una cuadra son 6.800... 6.400 6.400 metros cuadrados Que una cuadra es 80 por 80, 8 por 8 es 64, 6.400 metros cuadrados Que entonces, una hectárea, una cuadra, ¿cuántas hectáreas son? Son puntos Es igual, es igual, cualquiera Como punto 75 Ahí está la calculadora Ahí está la calculadora, punto, ¿qué? Una calculadora No, ahí está la calculadora ¿La cámara le diría? Sí, pero estoy filmando Sí, pero estoy filmando Es igual que la 39 lo que está la calculadora Sí, pero estoy filmando. Sí, pero estoy filmando. Yo la tengo aquí, pero estoy filmando. Es que con esto aprenden los demás decenas. .64 hectáreas. .64 hectáreas. .64, perdón. . 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 Un área de una hectárea significa, como si nosotros camináramos en una ciudad una manzana así, de 100 metros por 100 metros. Esos son 10.000 metros cuadrados. Las fincas se miden en hectáreas o en cuadras. Cuando nosotros trabajamos en ganado, trabajamos en hectáreas para la capacidad de carga. Me dice que yo puedo tener tantas cabezas de animales por hectárea. Entonces, vamos a pasar, él nos está dando el área en cuadras y las vamos a pasar a hectáreas. ¿Cómo va esto de gestión? Pero si uno también se da para eso, para los niños. Uno trabaja, capacidad de carga. Ah, no, eso es dependiendo, dependiendo, esto es la misma. Listo, entonces, una cuadra equivale a 6.400 metros cuadrados. La cuadra, digamos, en las ciudades, una cuadra, pues la cuadra de la octava. Eso es una cuadra porque son 80 metros de esquina a esquina y 80 metros de esquina a esquina. La cuadra también tiene otros nombres, como panegas que se utilizan en las sabanas. No hay cinco cuadras, sino panegas. Panegas. O plato. Entonces, aquí vamos a pasar estas cuadras a hectáreas y hacemos una regla de tres. Si una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, ¿cierto? 6.400 metros cuadrados, que es una plaza, ¿a cuántas hectáreas son? O sea, que una hectárea equivale a .64 o .64 cuadras. Entonces, para pasar estas 16 cuadras a hectáreas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? 6.000 metros cuadrados. Una regla de tres es que una hectárea equivale a .64 cuadras, ¿cierto? 16 cuadras, ¿a cuánto equivale? Entonces, 16 por 1 dividido por .64 me da... No, no hay riesgos. Pues cómo va a tener 25 hectáreas, va a tener 25 hectáreas con 16 cuadras. Usted le está multiplicando esto muy rápido, ¿no? Se reproduce en una velocidad. Está creciendo, está creciendo, está creciendo. Es .64 por .16. Es .64 por .16. Es .64 por .16. Sí, claro. Es .64 por .16 igual. Es .64. Eso sí es lo que tiene, 10 hectáreas. 10 hectáreas equivale a esta tierra, ¿sí? Entonces, hay algo que me dice la capacidad de carga, la capacidad de carga, y eso lo podríamos hacer, bueno, este es un ejercicio, si la capacidad de carga es un ejercicio, o sencillamente, la capacidad de carga me dice la cantidad de animales que puede cargar o alimentar una hectárea de pasto. Y eso está dado, pues, por las condiciones del pasto que se tenga, ¿cierto?, y del peso del animal. La capacidad de carga se expresa en UGG. UGG significa unidad de gran ganado. Eso es lo primero, ¿sí? Unidad de gran ganado. Unidad de gran ganado. Y eso lo da un peso equivalente a una UGG. Ay, borrado. Una UGG equivale a un animal de 500 kilos de peso. ¿Aló? ¿Unidad de qué? Unidad de gran ganado. ¿Qué no hablo? UGG. Ah, ¿qué dice? Unidad de gran ganado. Unidad de gran ganado. Entonces, de ahí empezamos a decir que un novillo de ceba, un novillo, pues, de ceba, 500 kilogramos de peso vivo. Equivale como a 0.8 GM, ¿sí? No, a las 8. O una novilla de levante. Profe, perdón, la capacidad de carga está dada por la cantidad de ganado y... Capacidad de carga significa el número de animales que alimenta, que sostiene una... Un área determinada y en este caso es el número de animales que alimenta. Y está dada por la cantidad de alimentos que hay ahí y el número de animales. El número de animales. Una ternerita equivale a 0.25 GM. Un toro equivale a 1.2 o 1.5 unidad de gran ganado. Que a una unidad de gran ganado, un jeje equivale a unidad de gran ganado. Esto se trabaja para qué? Para unificar pesos. Porque no es lo mismo decir cabezas que pesos como tantos. Porque yo puedo decir que donde tengo... No es lo mismo decir que tengo 100 animales que son terneras, por ejemplo. A decir, tengo 100 animales que son más. Por el peso del animal. Entonces, una un jeje equivale a 500 kilos de peso. A un animal con 500 kilos de peso. Y de ahí ya sacamos que un ovillo de cero equivale a 0.8. Esa es la unidad de la medida, pues. Sí, eso es como el standardizado. Es un animal que ha cebado. Sí, de 300, de 400 kilos. Pero siempre cuando uno saca la capacidad de carga, lo saca a ese peso, ¿no? Una novilla de bien se equivale a 0.5. O sea, la mitad de los cimientos. Una novilla de levante equivale... Ah, perdón. Una novilla de levante equivale a 0.5. Y una ternera se equivale a 0.17. ¿Y una vaca? ¿Un toro? ¿Uno punto dos? ¿Y una vaca? Una vaca. Más o menos los cimientos. ¿Una un jeje? ¿Una vaca con su cría? ¿Una un jeje? Eso es muy importante. Sí. De ahí que se hace un ejercicio que se llama el aforo. Yo después, si quieren, les repaso esto en los adoros. Eso es muy importante. Eso es muy importante para hacer el aforo. Sí, dándelo. De ahí se hace algo que es el aforo, que el aforo se hace pesando el pasto, ¿cierto? El pasto que está a punto de ser...